...solver a Mariela Calvillo. Este tribunal pluripersonal del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial Nº 2, por mayoría, y en nombre del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, fallan. Imponer como consecuencia jurídica de la condena, mensura de la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad, la pena de cuatro años de prisión, accesorios legales y costas, firme, líbrense de las comunicaciones de ley y procédase al encarcelamiento del condenado, el que deberá ser puesto conjuntamente con el legajo a disposición del juez de ejecución penal del Colegio de Jueces de Primera Instancia que corresponda. La sociedad no está acá, acá está la familia de Janán, y los familiares de víctimas, que estamos solos al desamparo, entonces tenemos que revertir esta situación, porque para toda la justicia, ¿dónde me dicen que hay justicia acá? Que cayó un perejil nada más. Y los poderosos, los que tienen plata, que hicieron firmar los convenios económicos a toda la gente, a los testigos, a los familiares, a todos, menos la familia de Janán, eso no influencia en la justicia. Una vergüenza, es vergonzoso lo que pasó hoy, por Dios. Veníamos con expectativa de una sentencia justa, eso es lo que esperábamos nosotros, justa, una condena firme y efectiva a esa gente, que les pusieron los abogados todos sobre la mesa de las culpas de cada uno. Y acá nadie es culpable, ¿cómo puede ser? ¿Una sola persona? No, señores, acá no vamos así, el país no va a cambiar jamás. Impunidad, injusticia, lo dijo Sonia, no puedo poner mejores palabras, vergüenza, realmente eso es lo que me genera, lo dijo ella. ¿Cómo van a seguir ahora? Vamos a presentar un recurso de apelación. Cuando nos den los fundamentos vamos a presentar recursos de apelación, la fiscalía imagino que también lo va a hacer. Nunca se juzgó aquel que no pudo hacer otra cosa, porque cada uno hizo lo que pudo. Bueno, todos fuimos querellantes del grupo que estamos siempre juntos, pero en la medida que iba transcurriendo el tiempo, veíamos que estar en la querella significaba tener muchos riesgos, porque nuestros abogados no nos aseguraban que no nos cobren costas. Costas, ¿qué quiere decir? Que como hoy, mi agencia de 11 imputados, 10 quedaron, que esos 10 podían ir contra nosotros, por supuesto por los años de perjuicios ocasionados, porque hace 6 años que hay gente que la marcan con un dedo que vos estuviste en Salta porque han perdido trabajo. Y en realidad, quizás caímos en la trampa de algunos abogados cuando nos decían que la Meridional, que era la empresa que pagaba la parte civil, nos prometía que podíamos bajarnos en forma personal, entonces ya en cada familia habíamos armado quién se quedaba en la querella para que los demás no corran riesgos. Después la Meridional nos dijo que no, que ahora había que bajarse por grupo familiar, eso generó muchas discusiones en el seno familiar, porque cada uno tenía su postura ante una situación. Mi hija, mamá, ya perdimos a papá, ¿qué querés? Que nos quedemos en la calle, que vivamos en la calle. Nos comimos tanto dolor, porque hasta sentimos el desprecio de cierta gente de la comunidad, amigos que te increpaban, che, ¿cómo es? ¿Vos qué hiciste? O gente que te dice, ah, vos que convocaste la Rosario Sangra, por ejemplo yo, ¿qué pasó ahora que no convocás más? ¿Con cuánto te arreglaron? ¿Qué postito te dieron? Son un montón de cuestiones que son totalmente mentirosas, yo soy docente y vivo de eso. Pero el dolor no tiene precio, el dolor, la muerte no tiene precio, y nosotros no vendimos nada, solamente tratamos de preservar nuestra integridad, preservar a los que debemos proteger, nada más que eso. Bueno, la prueba se fue desarrollando en el juicio, hubo testimonios de vecinos, testimonios de expertos, las causas, lo ocurrido el 6 de agosto, o sea, las causas de la explosión, primeramente del escape de gas, del incendio y de la posterior explosión. Los expertos nos hablaron del mal estado de la válvula de servicio, que es responsabilidad de la distribuidora, el mantenimiento de la misma. También los expertos nos hablaron coincidentemente de la rehabilitación del servicio que se hizo el día 26 de julio por dos inspectores de la empresa Litoral Gas, y que fue una rehabilitación claramente antirreglamentaria. Nosotros como fiscales vamos a seguir adelante y nos vamos a seguir basando en las pruebas, porque las nuestras son justamente conclusiones jurídicas.